Donde nace el impenetrable, donde el viento norte es señor, se escribe la historia de César René Cuenca, el distinto boxeador. Cual viento chaqueño que agita el monte, van las huellas del niño, sobre la arena que enciende el sol. Un cachorro de pumachaqueño, duende piel de algarroba, corazón de quebrachal. Así pelea Cuenca, distinto luchador, sus puños son de fuego, se siente su calor. Y en su pecho once estrellas que defiende con pasión. Y en su pecho once estrellas que defiende con pasión. Cuenca, distinto luchador, sus puños son de fuego, se siente su calor. Y en su pecho once estrellas que defiende con pasión. Y en su pecho once estrellas que defiende con pasión.